Estoy en el departamento nuevo, en el balcón, y acabo de terminar el juego de San Pablo contra Corinthians. Es como si te dijese que en Argentina es Río Urboca, ¿no? Esta es una de las salidas principales del estadio, esta avenida. Y se supone que la mayoría de gente de ahí es de San Pablo, o por lo menos, no sé, o sea, yo me imagino que acá está todo muy centralizado. Y las salidas del estadio son muy pocas, y esta es una de las más grosas. Y hasta ahora solamente pasó un solo coche haciendo ruido. O sea, en Argentina estaría todo el mundo tirando cohetes, encima le ganó 4 a 0 en un superclásico. 4 a 0 en un superclásico. Y la escena es esta, mirá, pasa un policía ahí todo re tranquilo, allá hubiesen roto todo, loco. Cuando digo allá digo en Argentina. Y después le pregunté a mi padrastro, yo vivo acá hace 3 años, él vive acá hace 30. Le pregunté a mi padrastro, si pasaban ómnibus con hinchas. Y dice, sí, pasan ómnibus con hinchas, pero pasan con policías. Y no hacen ruido. O sea, en Argentina también pasan con policías, pero hacen un ruido que decís la mierda. Que pasaron los hinchas, ¿entendés? Pasaron los hinchas de River. Acá no, mamá, mirá. Qué pecho frío que son, loco. Y yo soy de San Pablo, ¿eh? Yo soy de San Pablo. Lógicamente no tengo el mismo sentimiento por San Pablo que por River, ¿no? Lógicamente, porque nací siendo de River. No sé, es un comentario simplemente. Después vi que... Después vi que en la cancha prendieron dos bengalas y se suspendió el partido por 10 minutos. Allá... Se prenden bengalas, tiran cosas, tiran botellas, se apuñalan, se recagan a tiros, se recontra cana, trompada. Y... Muy difícil que paren el partido. Y si lo paran, lo paran definitivo porque se armó la gorda, ¿viste? No sé, es un comentario. Yo estoy acá haciendo un asadito. Bueno, esto ya es el postre. Que son... Burritos de manzana. Y... Y comí burritos de carne y de pollo y un par de cositas. Uy, el viento debe ser aterrador. Perdón. Y nada, gente. Hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Voy un poco en pedo, así que... Disculpenme si de repente se me lengua la traba. Así que nada, nos vemos. Los dejo con esta vista que está... Muy linda. No pienso editar el video, así que... No va a ser con música. Hasta luego.